Tú te coges un cuadrado, pero no lo voy a dibujar normal. Le voy a dibujar de pico. Así. Y hago un círculo que contiene el cuadrado. ¿Vale? Y ahora hago una línea del centro a cada uno de los vértices. Una, dos, tres y cuatro. ¿Cuánto mide este ángulo? Ella. Como me hagáis spoiler, tú verás. ¿Cuánto mide? ¿Eh? ¿Cómo? Ah, ah. Mide 90, Augusto. Mide 90. ¿Vale? ¿Cuánto mide una circunferencia en total? Otro spoiler. Tú a lo tuyo. Venga. ¿Cuánto mide una circunferencia? Eso es. Fíjate que si tú divides 360 entre los lados que tiene, un cuadrado te da 90. Que es lo que mide este ángulo. Ahora, voy a hacer un pentágono. ¿Vale? Un pentágono tiene cinco lados. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Suponiendo que lo hubiera dibujado perfectamente y todos los lados fueran iguales. Si yo hago un círculo que lo contiene y del centro hago una línea a cada vértice, esto me divide la circunferencia en cuántas partes. En cinco partes. ¿Vale? Vamos a dividir 360 entre 5. 7 por 5, 35, 36 y 1, 10, 2. Entonces, si te dicen que el ángulo que hay es 72 grados, solo puede ser un pentágono. ¿Vale? ¿Vale?